A nosotros nos toca, primero como autoridades, cumplir los mandatos. El mandato judicial inicialmente ordenaba reponer, en mi caso, a 36 directores, de los cuales 12 estaban mal dados sus datos y no podía reponerlos. Entonces se repuso a 24 en 24 instituciones donde hay docente, director, perdón, designado. Entonces, inicialmente ha sido una convivencia, diríamos, entre comillas, pacífica, pero que últimamente a raíz del oficio que ha salido y hay un enfrentamiento, lo que hemos hecho los directores día viernes, los directores de UGEL, hemos acordado, uno, suspender los efectos de la resolución regional que nos ordenaba, precisamente, suspender la designación de los directores que habían llegado por la resolución. La región nos decía, oigan, suspéndalos y póngalos en un gesto, o mándelos a su colegio. Esto, sí, a los que ganaron el concurso. Esto, el día viernes, lo hemos evaluado y el director de la ADREA, en conjunto, el comité del director de UGEL, analizando la normatividad, y la última resolución 07 que emite el juzgado, el mandato judicial, entonces hemos tomado como acuerdo, ya no suspender a los directores designados, sino más bien ir en conjunto al Ministerio de Educación y que nos resuelve este problema que ahí se ha generado, ¿no? Tenemos un problema en el cual, si bien es cierto, los directores reincorporados tienen derechos por mandato de judicia, pues también los tienen los directores designados por concurso. Entonces, estamos en una situación, en un dilema. Si tú atiendes a uno, afectas al otro. Bueno, nosotros como institución pública, pues solamente disponemos lo que buenamente cada trabajador quiera aportar en la celebración de su aniversario. El día lunes, que es el único día que vamos a tomar, a partir de la una vamos a tener un almuerzo de confraternidad. Después hemos tenido el día de hoy la misa de Acción de Gracias, hemos tenido el izamiento, y eso es todo lo que estamos celebrando como aniversario. Pero sí, la UGEL Santa cumple 46 años de creación. Es una de las UGELs más grandes de Perú. Y que, pese a todas las deficiencias, se está cumpliendo al 100% con todos los compromisos de desempeño que estamos obligados a cumplir. ¿Ustedes serían las deficiencias? La UGEL Santa tenemos, primero, falta de personal. Esta UGEL tiene solo 59 trabajadores nombrados. Con ese número de trabajadores no puede atender toda la demanda que tiene. UGEL es muy pequeña como la de Corobo, tiene igual número de trabajadores. Entonces, es más o menos el problema. Primero, falta de personal. Segundo, tenemos una infraestructura precaria que tiene más de 40 años. Tercero, los presupuestos, los bajos presupuestos con los cuales nos manejamos. ¿Se ha solicitado todo esto, directorio de la Administración de Educación, para que pueda haber... Precisamente, estamos coordinando con el gobierno regional. Hemos hecho llegar nuestro CAP, las necesidades del CAP 2017. Es posible que tengamos la ampliación de tres a cuatro plazas. Eso se está evaluando. Pero siempre es un problema el poder tener mayores plazas y contar con personal nombrado. Así es. Podemos estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!